Cuida tu corazón. Te voy a dar unos consejos. Seguir unos buenos hábitos saludables reduce hasta el 80% de infartos según la Fundación Española del Corazón. Te cuento cómo cuidar el motor de tu cuerpo en el vídeo de hoy. Hola a todos, bienvenidos al canal. Soy Reme Navarro farmacéutica y nutricionista y os invito a que os suscribáis al canal y activéis la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Todas las personas pueden sufrir enfermedades del corazón, pero especialmente aquellas con colesterol alto, tensión alta, fumadores, sobrepeso. Llevar una dieta saludable junto al ejercicio físico diario y una correcta salud reduce el riesgo de infartos. Cuando las personas hablan de enfermedades del corazón se refieren a la enfermedad coronaria. En esta enfermedad las arterias coronarias, es decir, los vasos sanguíneos que llevan sangre al corazón, se tapan. Esto sucede cuando el colesterol se acumula dentro de las arterias, pero hay otros factores que conllevan a la acumulación de placa dentro de las arterias. La presión arterial alta, fumar el exceso de azúcar. Algunos consejos para que cuides tu corazón serían que lleves una dieta saludable. La dieta mediterránea en la que se consumen frutas, verduras, pescado, carne, legumbres, verduras, aceite de oliva, todo ello acompañado de frutos secos, disminuye el riesgo cardiovascular, como la mortalidad, por alguna dolencia del corazón. Y es que el sobrepeso y la obesidad están detrás del 75% de los infartos. Una pieza de fruta al día reduce hasta el 34% del riesgo de desarrollar un problema cardíaco. Como demuestra un reciente estudio de la Universidad de Oxford, también es recomendable comer más pescado azul. Para cuidar el corazón es recomendable que reduzcas el consumo de carne roja y en su lugar que comas pescado azul por lo menos dos o más veces a la semana, como puede ser salmón, sardina, caballa o por ejemplo también las latas de atún. Si fumas es hora de dejarlo. El tabaquismo causa diversos daños al organismo, entre ellos el deterioro de las arterias. A los dos años de dejar de fumar se reduce el riesgo de padecer una enfermedad coronaria. Ojo con el colesterol. La obstrucción de las arterias por exceso de colesterol malo es la principal causa de ictus o infartos. Uno de los factores que lo provocan es el abuso de grasas saturadas, que lo vamos a encontrar en embutidos en bollería industrial y otros productos procesados. Aleja el estrés de tu vida. El estrés es un factor de riesgo y tú tienes que intentar estar relajado. Así también como hacer ejercicio físico a diario para liberar esa tensión y mantener un buen estado físico. Basta con salir a caminar media hora, hacer bicicleta, nadar. Existe una dolencia cardíaca que se conoce como síndrome del corazón roto y que se trata de un fallo cardíaco que se da tras un disgusto fuerte. Sus síntomas son los mismos que un infarto, un dolor de pecho, una dificultad para respirar, se produce por un aumento de adrenalina cuando recibimos una noticia que no esperamos. Es tan grande el impacto emocional que el ventrículo izquierdo del corazón se deforma y parece que nos está dando un infarto. La mayoría de los afectados se recuperan del todo en pocas semanas. Si se experimentan situaciones intensas de ira o de ansiedad, el riesgo aumenta de 8 a 9 veces desde el mismo momento hasta un par de horas después. Importante que intentes descansar correctamente. Cuando tenemos problemas para conciliar el sueño solemos ponernos más nerviosos, más cansados. Todo ello va a aumentar el riesgo de sufrir un ataque del corazón. Intenta seguir unos horarios regulares, evitar las cenas que sean muy pesadas y hacer algo de ejercicio durante, por ejemplo, el día. Esto te va a permitir que concilies mejor el sueño y que lo puedas mantener al olor. Sigue una buena higiene dental y diréis ¿qué tiene que ver la boca con el corazón? Pues muy sencillo. Cuidar las encías es muy importante para que las bacterias que hay en la boca no acaben en el corazón. Por ejemplo, una gingivitis no tratada puede derivar en una periodontitis y puede afectar a la circulación. Ten el hábito de cepillarte los dientes dos o tres minutos de forma suave y visitar periódicamente a tu dentista. Limita el consumo de alcohol, ya que puede provocar enfermedades coronarias como ictus, insuficiencia cardíaca o cualquier otro problema. Limita también el consumo de sal. Tomar sal en exceso va a provocar hipertensión arterial y la Organización Mundial de la Salud recomienda que consumas menos de 5 gramos de sal al día. Lo que es lo mismo que un poco menos de una cucharadita de café. La grasa corporal no es buena para el corazón. Hay células grasas que crean sustancias inflamatorias que afectan al tejido cardíaco. También hace que empeore la tensión. Por cada kilo de peso que pierdes, reduces un centímetro de cintura. Y bien, una pregunta muy común sería ¿y cómo debo actuar ante un infarto? Primero deciros que soy farmacéutica, no médica, pero sí que quiero daros unos tips que conozco en caso de que esto suceda. Por ejemplo, si te pasa a ti y estás sola, intenta tumbarte boca arriba para facilitar la respiración. Date un masaje ligero en el pecho y mantén la calma. Intenta avisar rápidamente a un familiar, vecino o llamar al 112 inmediatamente. Si es otra persona a la que le está sucediendo, llamas al 112. Lo estiras en posición horizontal. La ambulancia la pides rápidamente. No es recomendable trasladarlo al hospital por tu cuenta. Mientras tanto, golpeale el pecho al ritmo de la famosa canción La Macarena. Puede parecer gracioso, pero es una manera que intentas salvarle la vida. Cualquier dolor torácico intenso o desagradable que durante unos minutos no se alivie o que tenga una distribución poco más generalizada por el tórax o incluso se distribuya hacia los brazos, debe consultarse de forma prioritaria en los primeros minutos. El corazón avisa de un posible infarto hasta un mes antes. Lo que podemos sentir sería una fuerte presión en el pecho. Dos de cada tres personas que han sufrido un ataque al corazón han notado una opresión en el pecho unos días. Es un dolor que viene y se va. Se concentra en el pecho y suele durar unos minutos antes de desaparecer. Además, podemos notarlo en otras partes del cuerpo, como puede ser la mandíbula, el brazo izquierdo o el cuello. Sensación de ahogo, de no poder respirar, sobre todo las mujeres. Fatiga, tos, cansancio durante unos días. Este cansancio puede estar relacionado con los problemas respiratorios o también mareos, más frecuente en mujeres también. Los mareos, el aturdimiento, la visión gorrosa se producen porque el corazón se debilita y al no bombardear la suficiente sangre al cerebro pasan estos síntomas. Caída del cabello. Perder el cabello es otro indicador de riesgo de enfermedad cardíaca. Suele afectar más a hombres mayores de 50 años, pero algunas mujeres también pueden estar en este grupo de riesgo. La calvicie también se asocia con un aumento en el nivel de la hormona del cortisol. Igual de importante es recuperarse después de haber sufrido un infarto. Tienes que hacer ejercicio, tienes que llevar una buena dieta. Por ejemplo, las unidades de rehabilitación cardíaca consiguen un pequeño milagro y es que devuelven la confianza al paciente y también su antigua vida. Después de un ataque al corazón, es normal sentirse muy fatigado. También podrías tener menos apetito. Comer comidas más pequeñas te puede ayudar a ejercer menos presión sobre tu corazón. El riesgo general de tener un ataque cardíaco aumenta con la edad, especialmente en hombres mayores de 45 años y mujeres mayores de 55. La detección y el tratamiento temprano pueden aumentar tu esperanza de vida después de un ataque cardíaco. Espero que os ayuden estos consejos. Empecéis a cuidar vuestro corazón como se merece y le deis like al vídeo si os ha parecido interesante y queréis más información sobre ataques al corazón. ¡Chao!